La Policía de Proximidad Social reforzará su equipamiento para brindar mayor vigilancia en toda la capital, por lo que incrementará el número de unidades de seguridad, informó el director de la Corporación, Jorge Eduardo Muñoz Franco. Pedimos equipo, es una marca muy conocida, son unidades 4x4, vamos a recibir 15 unidades, pero en este momento solamente se nos entregarán 8, 4 de ellas no son 4x4, son normales y las otras 4 si son doble tracción, vienen motos a doble propósito, 650 centímetros cúbicos, vienen 4, vienen 2, 800 y el mes entrante llegarán 3 más 250, que es de mucha utilidad para el centro histórico. Por otra parte, destacó que ya tienen 48 colonias del municipio registradas en el programa Vecino Vigilante y agregó que en otras cuatro ya se han instalado cámaras de videovigilancia. Tenemos los índices más bajos, según Inegi, de los 58 municipios, estoy hablando de delincuencia organizada, de ajustes de puentes de ejecuciones, pero no somos exentos, en cualquier momento podemos tener problemas más serios todavía. Ya van cuatro colonias que se les ha autorizado, fraccionamientos y colonias, que se les ha autorizado el pago para la instalación de las cámaras de videovigilancia. Creo, si mal no recuerdo, el primero es San Fernando, el segundo es los vecinos de la calle Rayón, el número tres fue los vecinos de Colinas Segunda Sección, que está por García Salinas, justamente a un lado de Tabona. Hasta no concluir con los cuatro fraccionamientos, se recibirá entonces, se otorga la anuncia de pago para otros más. Muñoz Franco aseguró que la percepción de inseguridad en la ciudad ha disminuido en este segundo semestre del año y que la instalación de luminarias ha contribuido en ello. Además, agregó que aún falta que más elementos se sumen a las filas de la Policía Municipal. Para Sistema Informativo CISART, Andro Silva.